Portugal vive entre la resignación y el enfado colectivo, uno de los peores momentos de su historia reciente. Trabajadores y pensionistas empobrecidos, un paro que rondará este año el 20%, impuestos desorbitados y un gobierno que zozobra entre la fidelidad a la troika y su propia crisis interna. En la universidad, donde se forja el futuro, lo tienen claro. En un país en el que el primer ministro nos dice a los jóvenes, si no están bien, emigren, está todo dito. Tenemos que emigrar. Haciendo honor a una realidad que a los gallegos no nos es desconocida, el portugués no se revela e emigra, aunque poco a poco esa actitud está cambiando. Han salido a la calle, pero el problema es que no es suficiente. Creo que la indignación es un elemento central, pero no es suficiente. Muchos no entienden qué hace su gobierno. Yo creo que ha hecho lo más fácil en este periodo. El ministro de Finanzas, cuando llegó al cargo, traía un áurea de técnico extremadamente competente, yo creo que se ha revelado un fracaso. O sea, más que un ministro ha ejercido de contable durante este periodo. Pero un contable malo. Un ejercicio de contabilidad que va dejando una huella de desolación a lo largo de su camino. Lo saben bien quienes ayudan a quienes lo han perdido todo. Aqueles que tenían y dejaron de tener son los nuevos pobres, la nueva pobreza, a que se llaman también pobreza envergonhada, porque hay gente que no tiene coraje de salir para la rua para pedir. Una falta de recursos que se ceba también en los más pequeños y es que Portugal tiene el triste honor de ser el segundo país europeo con mayor número de niños pobres, son un 28%. Con este panorama surge otra realidad, la de quienes no resisten la embestida de la crisis. Hay, no mínimo, cinco suicidios diarios en Portugal. Esto es, hay mucha más gente que muere sobre la presión que muerían durante el tiempo de la guerra colonial en Portugal. Por eso, no pocas personas se preguntan hasta qué punto el gobierno portugués es digno, merecedor de su cargo. La legitimidad electoral y política no siempre es la legitimidad social. A veces hay una diferencia entre una cosa y otra. Y yo creo que puede decidir el futuro, digamos, en términos políticos de la actual situación en Portugal, es verdaderamente donde está la frontera de explosión social. La sociedad ya ha explotado, aunque por el momento de manera tan pacífica como épica. En las calles, los movimientos 12M y Keselisha Troika han convertido de nuevo el mítico Grándola en el himno de quienes quieren recuperar su vida. Los capitanes de abril asisten al resurgir de la revolución de los claveles. Porque tantos años después, con tantos logros de entonces perdidos por el camino, la sensación de quienes lucharon por un Portugal distinto es amarga. Pero pese a ello, o tal vez precisamente por ello, hay cosas que ni se dudan. Y ellos, los jóvenes, parecen dispuestos a coger el testigo. A pesar de la oscuridad impuesta por la Troika, la primavera nunca brilló tanto en Portugal. Dicen que resplandecerá, como nunca, el próximo 25 de abril. ¡Suscríbete al canal!